Bien. Bueno, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a repasar rápidamente expresiones regulares que se correspondían con algunas operaciones con lenguajes. Vimos la clase pasada de que las expresiones regulares definían lenguajes regulares y ahora vamos a ver la recíproca de eso. Bueno, no, volví a hacer lo mismo otra vez. La clase pasada de que habíamos definido como un lenguaje era un conjunto de palabras, podíamos hacer operaciones de conjuntos, que son las cinco primeras, o sea, más bien operaciones. En mi caso es vacío, bueno, una constante. Y las últimas tres ya involucran en sí la naturaleza de que los elementos de los lenguajes son palabras. La concatenación, potencia del lenguaje, que es no repetir, insisto acá, no es repetir varias veces una palabra, sino tomar las concatenaciones de N palabras del lenguaje original y la clausura de Kling, que son todas las concatenaciones posibles, finitas, de elementos de L. Para alguna de estas operaciones habíamos definido las expresiones regulares correspondientes. Vacío, para el lenguaje vacío, la expresión regular símbolo, aquí en negrita, que corresponde a un cingulete, la suma para la unión, juxtaposición para la concatenación, La expresión regular vacía, palabra vacía, para el cingulete palabra vacía, y estrella para la clausura de Kling. Acá está la definición recursiva del conjunto de las expresiones regulares, que son expresiones simbólicas. Y para cada expresión regular definíamos el lenguaje denotado por esa expresión, también lo definíamos por recursión. Bien, entonces vimos que para toda expresión regular podíamos encontrar y habíamos construido recursivamente un autómata no determinista con movimientos silenciosos, además con un invariante para la construcción que era que tenían un único estado final, de manera que el lenguaje del autómata sea exactamente el lenguaje denotado por la expresión regular. Y ahora vamos a ver el teorema Kling que dice que todo lenguaje regular es denotado por una expresión regular. O sea, y también va a venir dado por un algoritmo. Lo que vamos a hacer hoy es dar el algoritmo, pero la prueba no la vamos a omitir. Es una prueba por recursión, por inducción, y después voy a dar una idea muy breve de por qué funciona. Así que, de hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un épsilon NFA, un autómata no determinista con movimientos silenciosos. Vamos a otra vez tomar el caso particular de un estado final. Y vamos a construir recursivamente una expresión regular que denote el lenguaje de ese autómata. Ahora bien, la restricción a autómatas de un solo estado final no es ningún problema, porque cualquier palabra aceptada por el autómata A termina en algún estado final. Entonces, lo único que hace falta es, para un autómata que tenga más estados finales, simplemente el lenguaje aceptado es la unión de los lenguajes que llegan a cada uno de los estados finales. Y por ende, entonces, si tuviera una expresión regular que denote el lenguaje de las palabras que llegan a cada estado final, basta que tome la suma de las expresiones irregulares y esas expresiones irregulares para obtener una expresión regular para el lenguaje aceptado por un autómata general. De ahora en adelante, la recursión va a ser en la cantidad de estados. Y lo que me iba a adelantar a decir es que vamos a omitir esta función ahora, la función L de la expresión regular. La voy a dar como implícita, en el sentido que voy a escribir una expresión regular y a la vez voy a estar hablando, con la misma expresión voy a estar hablando del lenguaje que denota. Para escribir un poquito menos, porque si no se me va a ser complicado. Volviendo al hilo, como decía, la recursión para hacer la definición, la construcción de esta expresión regular, la voy a hacer en la cantidad de estados del autómata. Entonces, para definir la expresión regular que denota el lenguaje de A, voy a utilizar, voy a pasar a un autómata más chico y voy a suponer por hipótesis inductiva que la tengo definida, a la expresión regular para el más chico y con esa me fabrico el del más grande. A los efectos prácticos de la construcción, lo que voy a hacer es ir borrando estados. Voy a borrar el QC, ya les voy a mostrar cómo, pero voy a necesitar tener anotado, ponerle en una libretita, voy a tener anotado qué estados todavía me quedan. Entonces va a haber un conjunto, un conjunto que voy a tener anotado, R que voy a llamar, R mayúscula, y ese conjunto es, van a ser todos los estados que estoy considerando en este preciso momento. Y cuando quiera pasar a un autómata más chico, voy a sacar un estado de ese conjunto R. Bien. Entonces vamos entonces a ver cómo funciona esto. Entonces arranco con mi autómata, tiene los estados Q0 hasta QR, el alfabeto, la transición, estado inicial Q0, y estado final Q sub F, o sea F va a ser algún número entre 0 y R, que va a ser el estado final. Y entonces, el lenguaje de A va a ser denotado por esta expresión regular. ¿Qué significa este símbolo? Significa, son las palabras que arrancan en Q0, la expresión regular que denota el lenguaje de las palabras, que arrancan en Q0, en el estado inicial, llegan a QF, y los estados que están habilitados son todos. Son todos Q. Acá entre paréntesis, voy a poner el conjunto de estados que están habilitados. Entonces, en este símbolo, en esta expresión, los subíndices, el primer subíndice indica de dónde salgo, el segundo subíndice a dónde llego. Y entre paréntesis pongo los estados que estoy considerando, el subconjunto de estados que estoy considerando. En general, si R es un subconjunto de Q, entonces, L sub NM de R van a ser las palabras que arrancan en QN, terminan en QM, y que sólo involucran estados que están en R. O sea, R es la restricción. ¿A dónde me restringo? Bien. Ahora una palabra que esté en LNM de R, en este lenguaje, puede pasar por el lenguaje, por el estado en el cual arrancó varias veces. O sea, puede ser que podría ser algo así, una palabra alfa que esté en este lenguaje, o que esté denotada por esta expresión regular. Como dije antes, voy a utilizar estos símbolos para denotar tanto una expresión regular, como el lenguaje representado por ellas. Voy a evitarme, voy a hacer una mínima confusión ahí, para no tener que escribir tanto. Ahora, supongamos que alfa es una palabra que está en este lenguaje. Sale de N, llega a M, y solo pasa por estados de R. Cuando la consume la automata, podría, de todos modos, pasar varias veces por QN. Podría repetir estados, y en particular repetir el primero. Sale de QN, va consumiendo alfa 1, y de repente cayó de vuelta en QN. Y sale de vuelta, consume la alfa 2, y cae de vuelta en QN. Y finalmente, consume alfa 3, y llega al estado M. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a aprovechar, vamos a descomponer esta palabra en los pedazos donde aparece N repetidas veces o no. ¿Sí? Entonces, vamos a descomponer este lenguaje en dos pedacitos. ¿Sí? Vamos a llamar I sub N, por I por inicial, a todas las palabras que salen de QN, y vuelven a QN, sin pasar en el medio por él. O sea que, voy a pensar que aquí descompuse, de tal manera que, en el trayecto que se consume, alfa 1, no paso de nuevo por QN. ¿Sí? Y además, entre paréntesis, acuérdense que está la restricción sobre cuál estado estoy trabajando. Entonces, este lenguaje escrito de esta manera van a ser las palabras que salen de QN, y vuelven a QN, sin pasar en el medio por él, y que solo involucran estados de R. Y F sub N, M, va a corresponder a este último pedacito, son las palabras que salen de QN, y llegan a QM, sin pasar nuevamente por QN. O sea, descompuse en los pedazos que pasa, en los cuales aparece, me fijé en la parte donde aparece QN, ¿Sí? Y descompongo de esa manera la palabra. Y en este último pedacito, sale el QN, y no aparece más QN hasta el final, inclusive. Entonces, y además, como tengo el parámetro este de restricción, solo me restrinjo a estados de R. ¿Bien? Entonces, este lenguaje, finalmente, va a ser, hacer una palabra de IN, otra palabra de IN, y finalmente, alguna palabra de FNM. acá puedo repetir tanto como quiero y voy a terminar llegando a M. Puedo pasar por N todas las veces que quieran y después llegar a M. Y esto es lo que dice, lo que voy a hacer a continuación, vamos a ver una, la fórmula para esto. Entonces, repito las definiciones de estos conceptitos que hemos introducido, LNM de R son las formas, las palabras que van, se consumen, yendo de QN a QM y pasando solo por estados de R, y N de QN así mismo, pero sin repetirlo, y FNM de QN a QM sin repetir QN. Y siempre en todos los casos, entre paréntesis me dice, solo te puedes mover por estados que están en el conjunto de R. Entonces, así quedaría descompuesta la palabra, un ejemplo, la palabra alfa de la primera anterior, entonces estoy repitiendo dos veces algo de IN y termino con algo de FNM. Entonces, esencialmente, en esta primera capa del algoritmo, el lenguaje NM va a estar definido por, de dos maneras distintas, según el caso de que el estado del cual arranco sea el mismo al que llego, y en ese caso, si salgo de M, el lenguaje de las palabras que salen de M y llegan a N, es simplemente repetir pedazos que corresponden a el fragmentito IN. Entonces, es IN estrella. Acá. Si N es distinto de M, o sea, salgo de QN y llego a QM y son distintos, entonces, lo que tengo que hacer es repetir varias veces trayectitos que me lleven de QN a QN varias veces y finalmente en algún momento tengo que ir con el lenguaje que va de N a M que ese lo denotamos por FNM. Bien. Entonces, ahí tenemos un primer paso de la definición recursiva. Bien. continuamos, vamos a cómo definir estos IN. ¿Sí? Los IN como lo habíamos definido, todos los que iban de QN a sí mismo pero sin repetirlo. entonces, analicemos qué forma tengo de salir de QN y llegar a QN sin pasar por QN. Entonces, lo que puedo hacer es salir con una transición, o sea, una palabra podría ser la forma A beta B. Entonces, para consumir esta palabra tiene que haber alguna transición A que salga de QN algún estado que como no puede ser QN este QT tiene que ser distinto a QN de QT se consume beta sin pasar por QN hasta QS y después de QS tiene que haber una transición B a QN ¿Sí? Lo interesante es que después de haber descompuesto de esta manera el camino este pedazo del medio ya tenemos un nombre para eso porque es el lenguaje de las palabras que arrancan en QT llegan a QS eso es LTS pero ahora hemos quitado un estado porque ahora estamos diciendo que no pueden pasar por QN acá en el medio entonces ahora el conjunto de estados habilitados es más chico entonces ahí andamos bien porque la definición recursiva ahora está apelando a palabras a lenguajes definidos con un conjunto R más chico y entonces como es finito esto va a terminar entonces con esta esta componente que me diría que lo que tengo que hacer es fijarme todas las formas de salir de QN por alguna transición a un estado distinto me fijo en todas las transiciones que salen de QN a alguien distinto me fijo también me tengo que fijar en todas las posibilidades de que puedo llegar a QN de un estado distinto QS y el lenguaje que sale de QN y llega a QN este IN R van a ser todas las formas de hacer después de haber hecho A tener una palabra que sea consumida entre T y S sin involucrar a QN y después hacer B acá me está faltando un caso que es el caso de que la palabra tenga el tránsito acá desde QN a QN no tenga longitud 2 sino tenga longitud 1 por ejemplo y esos serían todos los bucles todas las transiciones que hay de QN a QN que está acá o sea todas las formas todos los los símbolos de input que vayan de QN a QN acá está está incluido el caso de que haya una flecha etiquetada con Epsilon de QN a QN estaría incluido en este caso y lo importante es que acá para que ande la recursión y yo pueda sacar el QN acá necesito que como bien había dicho que QT y QS sean distintos de N de QN entonces ahí tenemos la definición ya recursiva de IN y ahora vamos al camino el último el último segmento que era cómo pasar de FN de QN a QM cuando N era distinto de N y el análisis es más o menos el mismo las maneras que tengo de salir de QN y consumir una palabra y que esto este QN no aparezca en el medio es hacer alguna transición a este recordemos que puede ser Epsilon si la transición de QN a este QT que es distinto es un Epsilon acá iría Epsilon tranquilamente y después consumir beta desde QT hasta QM sin pasar por QN entonces nuevamente tenemos acá un nombre para esto es el lenguaje que sale de T llega a M y sale de T llega a M sin pasar por estado por el estado QN ¿bien? ahora entonces así nos queda la definición recursiva de este de el lenguaje FNM ¿sí? me fijo en todas las transiciones posibles desde QN a alguna y de ahí calculo desde ese estado veo toda la forma de hacer el lenguaje desde ese estado QT a QM que no involucran a que no involucran a QN y le pongo una antes que es la transición que había hecho para llegar a QT entonces tomo esta suma acá hago una aclaración el símbolo de sumatoria es sumatoria o sea la expresión regular suma es simplemente eso es una forma corta es decir hacer la suma de todas estas expresiones regulares para todas las transiciones que haya de QN a un QT distinto bueno y finalmente este es el algoritmo ahí quedó me estaban faltando los casos base que cuando cuando R se me hace vacío o antes Pedro me parece que te caíste ah bueno vuelvo o sea tu teléfono está pero la máquina no y la presentación tampoco ah bien 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 si gracias bueno ahí pongo la presentación no sé qué fue el último que vieron esto sí vieron hola bien perfecto gracias bueno entonces vuelvo a poner algoritmo final entonces el caso base no necesariamente tengo que bajar hasta que el conjunto de estados habilitados sea vacío sino basta con que el estado inicial o el estado final no estén si yo acá de repente hablo de los de las palabras que salen de QN y llegan a QN solo involucrando estados de R y resulta que QN no está en R entonces el lenguaje es vacío porque no no hay ninguna palabra que cumpla con eso entonces este es el algoritmo completo la definición recursiva de la expresión regular que denota el lenguaje de un automata no determinista bien esta firma la tienen tanto en mi página como en el aula virtual ahora yo voy a dejar de compartir para mostrar cómo se aplica en un ejemplito de juguete que es el automata que está acá voy a dejar de compartir y lo vamos a ver en detalle ahí bien bueno entonces arranquemos entonces este automata muy simple capaz que ustedes ya se dan cuenta cuál es el lenguaje no sé si quieren arriesgar por chat cuál es el lenguaje alguien se anima a arriesgar lo que les digo como hint es que bueno por ejemplo la transición del Q2 a Q0 es para amonestar no más no juega ningún rol si no se animan a arriesgar el lenguaje pueden arriesgar alguna palabra aceptada cuál sería una palabra aceptada por ese automata no bueno la idea no palabras con cantidad impar de B bien algunas de esas son bien está bien sí este está bien muy bien no 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 ahora el algoritmo lo vamos a ver en detalle acá con este con este no es tanto problema lo que sí les recomiendo que vean la definición mientras hacemos esto que vean la filmina mientras hacemos esto bueno entonces el algoritmo ¿qué me dice? ¿cuál me dice que es la expresión regular que me denota el lenguaje de este automata? me dice que la expresión regular que me denota este automata es L cero uno de Q o sea las palabras que ingresan por Q cero y llegan a Q uno y utilizando todos los estados posibles ahora me van a permitir espero que no se enojen para no tener que escribir Q Q Q todo el tiempo voy a escribir solamente los índices ¿sí? entonces acá voy a poner cero uno dos esto va a ser el lenguaje del automata A este A entonces el lenguaje aceptado por el automata que por ejemplo es 3B B B B es una palabra que está en el lenguaje aceptado por el automata lo que dice el el teorema de Clean es que es coincide con la expresión que definimos como el lenguaje de las palabras que son que arrancan en Q0 llegan a Q1 involucrando estados con índices cero, uno y dos ¿bien? que es todo el conjunto de este estado bien entonces ahora la definición recursiva que me dice que L cero, uno de cero, uno, dos esto es me tengo que fijar en qué caso estoy este es el N este es el M son distintos ¿sí? y como son distintos esto es de la forma y cero toda la forma de repetir acá con cero de ir y volver al cero ir y volver al cero varias veces y finalmente ir del cero al uno voy a decirlo más precisamente ahora ir y volver al cero pero sin pasar de nuevo por el cero por el por Q0 ¿cuáles son las palabras de I0 0, 1, 2? estas palabras son las que van y vuelven al cero sin pasar de nuevo por este sin pasar de nuevo por él ¿sí? o sea que tenemos dos opciones acá está Q0 podemos hacer algo así o podemos hacer algo así después salimos de Q0 de alguna manera después viajamos por cosas que no son Q0 y después volvemos a llegar a Q0 esas son todas las formas de viajar de Q0 a Q0 sin pasar de nuevo por él ejemplo acá podemos hacer B salimos por acá y B volvemos por acá ¿sí? entonces salí y volví sin pasar de nuevo por Q0 esa es una y la otra forma es hacer el bucle ¿sí? o sea lo que está prohibido es que en el medio aparezca Q0 entonces yo ahora voy a catalogar todas las maneras de hacer el bucle en A concretamente en A concretamente los bucles posibles son A solamente lo único que veo ahí como un bucle es hacer A y acá tengo que escribir para estar seguro que no me estoy equivocando tengo que poner todas las formas de salir de Q0 a un estado distinto y todas las formas de volver de Q0 desde un estado distinto entonces acá ¿qué me estaría quedando? ¿qué formas tengo de salir? puedo salir con una B y volver ¿cómo puedo volver? por una B otra forma ¿qué otra forma de salir? la única forma que tengo es con B y podría volver con una C y en el medio prohibido pasar por Q0 de nuevo ahora bien ustedes capaz que me dicen con razón me dicen espérate un poco porque no hay forma de salir con B y volver con C no hay ningún camino que haga eso bueno acá está obvio eso pero en otro automata capaz que es más complicado darse cuenta si es que había algún camino que salía por B y volvía por C lo bueno del algoritmo es que no me tengo que preocupar por eso va a funcionar igual lo único o sea solo tengo que tabular todas las formas de salir a algún estado distinto desde Q0 y todas las formas de volver a Q0 desde un estado distinto si tengo que escribir todas las combinaciones y no me equivoco o sea toda la forma de salir hay una sola transición que sale de Q0 la única que sale a algo distinto es B esa es la única posibilidad y eso tengo que combinarla con todas las posibilidades de volver desde un estado distinto puedo volver desde un estado distinto con B o con C y después los casos bases se van a encargar de esta transición imposible entonces estas dos secciones me dicen todas las formas todas las formas de salir de Q0 y volver a Q0 no involucrando en el medio estados que no son Q0 esas son las todas las formas posibles ¿si? bien entonces ya acá entonces acá ya podemos escribir la expresión de I0 de este lenguaje todas las formas de salir de Q0 volver a Q0 sin involucrarlo en el medio a Q0 ¿si? y hasta ahora están habilitados todos los estados pero vamos a ver si lo puedo escribir acá en una línea son ACB y haciendo B ¿a qué estado puedo llegar? podría haber otras formas con B ir a otro lado acá haciendo B solo puedo ir a Q1 desde 1 tengo que volver a 1 ahora sin involucrar al 0 porque habíamos dicho que en este camino de acá no podía estar el 0 Q0 entonces saco el índice 0 hago B y ya con ese B ya volví a Q0 otra opción es que haga haga B vaya si fuera posible de 1 a 2 sin pasar por el 0 de nuevo hago un C y vuelvo a Q0 y finalmente me falta poner la transición de Q0 en sí misma que es la última parte que aparece ahí en la firme así que esta es la expresión de I0 en función de los L con con un conjunto de estado habilitado más chico bien voy a repetir una cosita la forma acá yo dije todas las formas de salir de Q0 a un estado distinto y todas las formas de volver de Q0 a Q0 desde un estado distinto y no no es solo fijarse en la etiqueta sino también todas las combinaciones de estados posibles ¿sí? ¿por qué? porque podría haber siendo que esto es un NFA podría haber varios estados a los cuales salga por B si acá por B pudiera salir a otro estado también lo tendría que considerar en esta en esta suma ¿bien? si acá hubiese una flecha que va de Q0 con B a un Q3 entonces también estaría en esta posibilidad que tengo que considerar de B hago B llego a Q3 entonces y tengo que ver por ejemplo L3 1 ¿ok? bien entonces tenemos ahí la expresión de I0 ahora me falta la expresión de este F0 profe yo sinceramente no estoy entendiendo nada de todo esto me perdí un montonazo con esto último a ver hasta ahora lo que estaría bueno lo que estaría bueno es que me digas qué parte de la definición recursiva es la que no estaba entendiendo no, no es que es que me perdí digamos los estados ponerle donde está L01 y después está paréntesis y están los estados entre paréntesis ¿qué sería eso? ¿qué significa? son los estados que están habilitados o sea porque yo la idea es que como habíamos dicho como habíamos dicho la idea es expresar el lenguaje de este autómata ¿sí? ¿sí? con una expresión regular y cuando yo veo una palabra aceptada por este autómata ¿sí? ¿cómo puede ser una palabra aceptada por este autómata? por ejemplo este vamos a hacer un ejemplito acá de palabras aceptadas por este autómata por ejemplo A A B A B B B entonces hacemos A A B no esto no se puede B B y ahora hago A B por ejemplo esto pertenece al lenguaje del autómata ¿estamos de acuerdo con eso? sí sí perfecto bien de hecho de hecho las palabras que son aceptadas por este autómata tienen una cantidad impar de B pero no todas las que tienen cantidad impar de B son aceptadas porque habían tirado esa conjetura al principio ¿sí? bueno ahora bien esta palabra analicemos cómo es consumida por el autómata ¿sí? entonces arranca en Q0 hace A Q0 después hace B Q1 B Q0 A Q0 B Q1 ¿estamos? ¿estamos con eso? bien bárbaro entonces ahora a esta palabra que es aceptada por este autómata completo yo la quiero descomponer ahora la quiero descomponer en fragmentos que involucran Q0 y otros fragmentos que no ¿sí? entonces los fragmentos que involucran Q0 vamos a vamos a hacer un segmentado acá de la palabra vamos a ver que acá está el Q0 es más quisiera quisiera hacerlo más chico esto ¿estamos? entonces yo acá toda palabra que sea aceptada o sea acá circunstancialmente el estado inicial es Q0 y Q1 ¿sí? se está viendo un poquito feo todas las palabras el lenguaje aceptado por este automata son las que entran por Q0 y también en Q1 pero es circunstancial lo que es importante es entender todas las palabras cómo son ¿sí? o sea cómo es aceptada como palabra que arranca en algún estado y termina en algún otro estado este por ejemplo y en este caso bueno tomo que arranca en Q0 veo que se está viendo bastante mal arranca en Q0 ¿sí? y puede volver a pasar por Q0 puede volver a pasar por el estado del cual salí y eventualmente me voy al estado al cual quiero llegar entonces la propuesta de este algoritmo es si quiero entender cómo se consume una palabra que va de un estado Qn a un Qm este sería el n y este sería el n ¿sí? si quiero saber cómo se consume entonces puedo entender que se consume pasando varias veces por el n ¿sí? y después yendo del n al n y eso va a pasar en general todo o sea cualquier palabra se va a poder descomponer así bien pero entonces si yo quiero hacer un análisis recursivo en algún momento tengo que pasarme a considerar menos estado porque si no voy a seguir dando vueltas y nunca voy a terminar de decir ah bueno pero ahora estoy pasando un caso más chico como para poder analizarlo bien entonces la manera que descompuse acá como estoy viendo todas las formas estoy descomponiendo de la manera de ir me fijé en todas las veces que aparece Q0 acá todas las veces que aparece Q0 y esas las separé y en el medio de esas veces no aparece Q0 porque simplemente me fijé en todas las veces que aparecía ¿sí? o sea marqué todas las veces que aparecía Q0 y las destanqué todas las veces que aparece Q0 y bueno una vez que marqué esas en el medio no hay otra ocurrencia Q0 entonces ahí está el punto el punto es que ahora para entender un camino que va de Q0 a Q1 basta entender los caminos que van de Q0 a Q0 y después los caminos que van sin pasar por Q0 en el medio y los caminos que van de Q0 a Q1 sin pasar por Q0 en el medio ¿se entiende cuál es la idea la idea original? sí, sí, sí creo que sí yo voy de Q0 hasta Q1 me fijo todas las veces que pasó por Q0 y en el medio no pasa por Q0 entonces ahí ya me quedo con una cosa más simple que son caminos que pasan de Q0 a Q0 sin pasar en el medio por él y entonces ¿cómo hago para denotar que estoy hablando de un camino que no pasa por cierto estado o más bien que pasa por estos estados específicamente o sea acá pasó puede o por cuál estado puede pasar mejor dicho acá este parámetro me dice vos tenés permitido pasar por estos estados los estados que tienen índice 0 1 y 2 o sea todos pero de repente acá yo sé que por esta segmentación que hice no va a pasar por el estado Q0 entonces acá basta que considere los estados que están etiquetados por 1 o 2 eso es lo que hice acá puedo salir de Q0 haciendo un B después alguna palabra que que funcione que sea que viaje de 1 a 1 involucrando solo estados Q1 y 2 Q1 y Q2 y por ejemplo quedarme en Q1 hacer épsilon es una palabra que me la palabra épsilon o sea no hacer nada me permite quedarme de Q1 ir de Q1 a Q2 involucrando solo estados de Q1 y Q2 y entonces acá estaríamos teniendo en cuenta este segmento y este pedacito que son los bucles ya son la forma de ir de Q0 a Q0 sin poner Q0 en el medio porque en medio de esta transición no lo pongo a Q0 ¿sí? entonces esta es la idea general de que yo descompongo viendo exactamente donde están todos los Q0 y en el medio no hay más Q0 entonces por eso lo saco pero la definición recursiva si te fijas en la definición recursiva es exactamente eso ahora si me permitís vamos a intentar hacer ahora este fragmento o sea cuando me fijo en el último pedazo en la última ocurrencia de Q0 en este camino de aceptación o este viaje que va desde Q0 hasta Q1 con la palabra esta si me fijo en este último segmento acá ya no aparece en este pedacito ya no aparece Q0 ¿sí? entonces lo que hago es hacer una transición lo que hago entonces para para calcular F01 012 es decir todos los estados habilitados posibles ¿cuáles son las formas de ir de 0 a 1 usando todo de 0 a 1 usando todos los estados posibles y bueno las formas de hacer esto son salir de Q0 de alguna manera y llegar desde ese de esa transición lo voy a lo voy a escribir ¿qué es lo que me dice esto? tengo que arrancar en Q0 hacer una transición y después ir de algún modo a Q1 y acá como esta era la última vez que aparecía Q0 acá está prohibido que aparezca Q0 entonces eso lo que tengo que hacer es analizar todas las formas de salir de Q0 de salir y después algún estado y desde ese estado llegar a Q1 sin pasar por Q0 de vuelta entonces la única forma de salir a algún estado distinto es la transición Q0 B Q1 esa es la única forma entonces la transición posible es Q0 B Q1 quizá conviene voy a escribir un momentito la fórmula original acá instanciado para este caso acá teníamos la sumatoria la suma de todas las transiciones posibles de Q0 a un Q T etiquetada por alguna algún símbolo C pongamos y acá tengo tengo que escribir C y después el lenguaje que va de 0 a T de sin el U sin el 0 esa sería la fórmula instanciada para el caso 0,1 perdón acá es T1 ahí está ¿cuáles son las formas de salir de 0 y llegar de Q0 y llegar a Q1 involucrando solo los estados Q0 Q1 y Q2 ¿sí? y sin pasar en el medio nuevamente por Q0 son me tengo que fijar en todas las transiciones posibles de Q0 algún estado distinto de Q0 y para todas esas transiciones pongo el símbolo con el cual hice la transición y después la expresión regular correspondiente a ir de ese nuevo estado distinto al 1 pero ahora sin involucrar el 0 para el caso particular nuestro la única manera de hacer esa transición es con una B y acá llegando a Q1 y entonces lo que tengo que poner es un solo sumando el símbolo es B y acá el lenguaje al cual llego este QT es el Q1 entonces L1 1 D1 2 bien entonces esa es la expresión que me da el el algoritmo para F01 bueno ahora hay que hacer aplicar la recursión porque ahora ya tengo expresados y 0 de 0 1 2 en términos de L 1 1 y L 1 2 de 1 2 y F 0 1 de 0 1 2 en términos de L 1 1 de 1 2 que acá acá lo tengo entonces basta con que calcule este término y este término para poder encontrar la expresión regular bueno lo hago y ahí cortamos y a repetir lo mismo ahora L 1 1 esto las formas de ir de 1 a 1 involucrando solo los estados Q1 y Q2 si nos fijamos en la definición recursiva quiere decir que son todas las formas de ir de 1 a 1 y repetir eso pero 1 a 1 sin repetir pero ahora ajá todas las este y 1 son todas las formas de ir de 1 a sí mismo sin pasar en el medio por él e involucrando estos estados entonces acá había dos componentes las formas de ir veamos acá con el análisis que hice hay dos formas de ir de 1 a 1 son o los bucles que haya que no hay ninguno o las transiciones que salgan a un estado distinto y vuelve y junto con las transiciones que vuelvan de un estado distinto pero ahora involucrando estos estados ¿cuáles? si me fijo acá involucrando Q1 y Q2 ¿qué transiciones hay que salgan de Q1? ninguna no hay ninguna transición que salga de Q1 a un estado distinto y que solo involucre Q1 y Q2 las únicas transiciones que hay son van a Q0 así que esto es vacío pero si esto es vacío entonces la estrella de esto me da epsilon porque la estrella por definición era epsilon y además ponerle todas las concatenaciones de cosas que hay acá pero acá no hay nada para concatenar así que me da epsilon bien entonces ya tenemos eso y finalmente me falta L12 esto de acá y este L12 de vuelta usamos la definición recursiva es I1 estrella F12 esto de estrella y F12 ahí está ahora ya sabemos que esto es epsilon muere y F12 que es F12 son todas las formas de ir de 1 a algún estado distinto ¿sí? y de ahí llegar a 2 pero no se puede ir de 1 a ningún estado distinto solo involucrando el 1 y el 2 así que esto es vacío no hay ninguna transición de hecho que salga de Q1 y vaya algo distinto de Q1 cuando solo me estoy restringiendo a Q1 y Q2 no hay ninguna transición así que esto me da epsilon concatenado con vacío me da vacío entonces ¿qué tenemos en resumidas cuentas? tenemos que este lenguaje L1 1 2 esto es epsilon entonces acá este de acá me queda voy a tener que borrar un poco voy a voy a borrar esta parte del análisis ¿sí? ¿sí? entonces ¿qué tenemos? tenemos que F 0 1 de 0 1 2 es igual a B concatenado con epsilon L1 1 1 2 esto es epsilon que esto es igual a B B y 0 1 y 0 perdón de 0 1 2 esto es igual a B concatenado con L1 1 1 2 B L1 1 1 2 era epsilon entonces tengo B epsilon B más B L1 2 1 2 C o sea B vacío con C más A y ahora concatenar B con epsilon me da B y concatenar con B me da BB y concatenar algo con vacío me da vacío y unir vacío a cualquier cosa me da nada así que esto muere entonces finalmente ahora el lenguaje esto es igual a I cero estrella concatenado con F01 o sea BB más A estrella B y ese es el final del este del algoritmo vamos a ver esto y esa expresión regular describe el lenguaje de este automata ¿sí? es hacer BB o A y repetir eso y después terminar con una B ¿sí? puedo hacer A todas las veces que quiera BB todas las veces que quiera combinar esas cosas porque la estrella me dice combinar esas cosas todo lo que quieras combina A arbitrarias con BB arbitrarias todas las veces que quieras y después es una última vez para terminar ese sería el fin del algoritmo aplicado a este automata bien voy a cortar un segundito la grabación así hacemos alguna consulta y después volvemos para sentar lo que haya queda queda reblo' y después le do ение 1 2 2 2 2 7